Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Radioterapia Introducción La radioterapia es un tratamiento muy frecuente para una variedad de cánceres. La radioterapia, también denominada terapia de radiación, es un tratamiento para el cáncer que usa altas dosis de radiación para matar las células cancerosas y evitar que se propaguen. Administrada en altas dosis, la radiación mata las células cancerosas o retrasa su crecimiento. Cuando no es posible una cura, puede emplearse la radiación para reducir el tamaño de los tumores cancerosos. La radiación puede usarse para tratar problemas tales como el dolor. También puede evitar problemas tales como la ceguera o la pérdida del control de los intestinos y de la vejiga. A pesar de que se ha comprobado que la radioterapia es segura, existen algunos efectos secundarios. Es importante que los pacientes tratados con radioterapia conozcan los efectos secundarios para que puedan tolerarlos y tratarlos mejor. Este programa explica lo que se puede esperar durante y después de la radioterapia. El cáncer y sus causas El cuerpo está compuesto de células muy pequeñas. Las células normales del cuerpo crecen y mueren en forma controlada. El cáncer ocurre cuando las células siguen dividiéndose y creciendo sin los controles normales. Las células cancerosas también pueden extenderse a diferentes partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y de los canales linfáticos. Los tratamientos para el cáncer tienen como objetivo matar o controlar estas células que crecen anormalmente. Los cánceres del cuerpo son nombrados de acuerdo a donde se originan. El cáncer que empieza en los pulmones siempre se llamará cáncer de pulmón, aun cuando se haya extendido a otra parte del cuerpo como el hígado, los huesos o el cerebro. Generalmente, la causa específica del cáncer en un paciente no se puede determinar. Las células contienen material hereditario o genético llamado cromosomas. Este material controla el crecimiento de las células. El cáncer siempre proviene de los cambios que ocurren dentro del material genético. Cuando este material se vuelve anormal, pierde la habilidad de controlar su propio crecimiento. Estos cambios súbitos en el material genético pueden ocurrir por varias razones, entre ellas, el material hereditario recibido de los padres. Estos cambios en el material genético pueden ocurrir también por la exposición a infecciones específicas, drogas, tabaco u otros factores. ¿Cómo funciona la radioterapia? La radioterapia se puede administrar de manera interna y externa. Durante la administración externa, una máquina que está fuera del cuerpo emite la radiación. Se concentra un haz de rayos X de alta energía en el área donde se encuentra el cáncer. La radiación no causa dolor ni hace que usted se vuelva radioactivo. Podrá estar rodeado de personas sin peligro alguno para ellas, incluso cerca de bebés y de niños. Durante la administración del tratamiento con radiación interna, se depositan semillas radioactivas químicas en el área donde está presente el cáncer. Esto se conoce como braquiterapia. La intensa energía de la radiación destruye parte del material genético de las células y detiene su división. Esto causa la muerte de las células irradiadas. Las células cancerosas son más sensibles a la radioterapia que las células normales que las rodean, porque las células cancerosas se dividen con más frecuencia. Las células sanas también se pueden ver afectadas por la radiación, en particular aquellas que se dividen rápidamente, como las de la piel, la membrana interna del estómago, de los intestinos y de la vejiga. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Dirección del tratamiento Antes de empezar con la radioterapia, el equipo encargado de este tratamiento planificará los pasos a seguir. En la visita de planificación, se llevará a cabo un proceso llamado simulación, durante el cual se dibujará y definirá el área que necesita radiación y se marcará la superficie de la piel a través de la cual el rayo entrará al cuerpo. Las marcas de referencia se hacen con tinta sobre la piel. Luego, se alinea el rayo láser con las marcas en la piel para aplicar el tratamiento con exactitud. La luz roja del láser no es peligrosa y se usa sólo para obtener la posición exacta del área a tratar. Después, se le someterá a una tomografía axial computarizada, TAC, para planificar el tratamiento y para determinar la manera más apropiada para administrar la radioterapia. Esta avanzada tecnología permite que su profesional de la salud pueda proveerle la dosis de radiación apropiada en la ubicación exacta. Esto, a su vez, limita la irradiación del tejido normal y reduce los efectos secundarios a corto y largo plazo. Durante la terapia de radiación se inmoviliza al paciente o el área de tratamiento para que la radiación esté dirigida al lugar preciso. Esto hace posible la reproducción exacta de la radiación en las próximas sesiones de terapia. Su profesional de la salud puede usar un yeso de cuerpo entero para inmovilizarlo en la posición del tratamiento. También se pueden hacer bloques a medida para proteger las áreas no afectadas por el cáncer. Para planificar su radioterapia se usa una tomografía axial computarizada, TAC. La TAC se realiza sobre una mesa plana parecida a una mesa para rayos X. El técnico que realiza la TAC le pedirá que no se mueva durante el examen. La tomografía axial computarizada puede realizarse al mismo tiempo que su simulación pero no necesariamente. El oncólogo especialista en radiación usa la información obtenida de la tomografía axial computarizada y de la simulación para asegurar que se irradien las zonas exactas con la dosis correcta. Un oncólogo especialista en radiación y su equipo de profesionales de la salud repasarán los resultados de la planificación del tratamiento computarizado y determinarán el método de tratamiento más conveniente. Normalmente, la radioterapia no empieza durante la visita de planificación. La radioterapia se hará a diario de lunes a viernes por un período de 7 a 8 semanas. Todo depende del tipo de cáncer que se esté tratando. Cada visita toma de 20 a 30 minutos. Usted se encontrará con su profesional de la salud regularmente para discutir su progreso. En la sala de radioterapia pueden pedirle que se vista con una bata de hospital. El técnico le ubicará luego sobre la mesa de tratamiento. El técnico saldrá de la sala e iniciará las radioterapias. Usted deberá permanecer inmóvil y respirar normalmente. Oirá ruidos mecánicos provenientes de la máquina. Cuando el tratamiento finalice, el técnico le ayudará a bajarse de la mesa. Después de que usted haya completado todas las radioterapias planeadas, su oncólogo monitoreará su progreso con visitas de seguimiento. Efectos secundarios de la radioterapia La radioterapia puede causar fatiga. Podría ser de ayuda disminuir sus horas de trabajo mientras se está sometiendo al tratamiento. También es posible que sienta náuseas y tenga vómitos. Existen medicamentos disponibles para aliviar estos síntomas. La radioterapia puede causar la caída del pelo en el área afectada y podría llegar a ser permanente. La piel del área tratada puede irritarse, secarse y decolorarse. Consulte con su profesional de la salud antes de usar lociones o polvos corporales. Puede usar lociones especiales para ayudar a disminuir la irritación. Cuando la radioterapia afecta las áreas cercanas al intestino o la vejiga, se pueden presentar diarreas, aumento en la necesidad de orinar o sangre en las heces. Estos síntomas desaparecerán con el tiempo. Si son severos, es posible que se necesite atención médica para tratarlos. Los nervios cercanos al área tratada podrían verse afectados, resultando en la pérdida de sensación y posible debilidad. Por ejemplo, la irradiación en los senos puede lesionar los nervios que van hacia el brazo. Las dosis altas de radiación al cerebro pueden causar una disminución de las capacidades mentales. En el caso de terapia de radiación en la boca, cualquier consulta o trabajo dental debe realizarse antes de comenzar el tratamiento. La terapia de radiación puede provocar cambios en la boca como llagas bucales, sequedad en boca o garganta, pérdida del sentido del gusto o un sabor metálico en la boca, infecciones en encías, dientes o lengua, saliva espesa y babosa. Maneras para controlar los cambios en la boca Revise su boca todos los días. Mantenga la boca húmeda. Preste atención a lo que come cuando tenga la boca lastimada. Manténgase alejado de elementos que puedan lastimar, raspar o quemar la boca. Llame a su profesional de la salud cuando le duela la boca. Los posibles cambios en la piel son Enrojecimiento Prurito o comezón Piel seca y descamada Adelgazamiento de la piel y áreas de la piel donde se filtra la humedad Piel inflamada Maneras para controlar los cambios en la piel Sea extremadamente cuidadoso con su piel durante la radiación. Sea delicado y no frote, refriegue ni raspe el área de tratamiento. No coloque sobre la piel elementos muy calientes o muy fríos. Báñese con suavidad Utilice solo las lociones y productos para la piel que le sugieran su profesional de la salud o el enfermero. Vista y use telas suaves como ropa y sábanas de algodón. Proteja la piel del sol. No utilice camas solares. No use cinta adhesiva en las áreas de tratamiento. La radioterapia también puede aumentar las posibilidades de infertilidad. Los pacientes que están pensando en tener hijos deben ponerse en contacto con un consejero que les ayude en los problemas de planificación familiar. El almacenamiento de la esperma puede ser necesario en algunos casos. Es crucial para las mujeres en edad de ser madres usar anticonceptivos adecuados durante la terapia de radiación. La radioterapia puede ser muy peligrosa para un embrión o un feto. Si le gustó este video, de un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. RESUMEN El cuerpo está compuesto de células muy pequeñas. Las células normales del cuerpo crecen y mueren en forma controlada. El cáncer ocurre cuando las células siguen dividiéndose y creciendo sin los controles normales. La radioterapia es un tratamiento muy frecuente para una variedad de cánceres. La radioterapia, también denominada terapia de radiación, es un tratamiento para el cáncer que usa altas dosis de radiación para matar las células cancerosas y evitar que se propaguen. Antes de empezar con la radioterapia, el equipo encargado de este tratamiento planificará los pasos a seguir. En la visita de planificación se llevará a cabo un proceso llamado simulación, durante el cual se dibujará y definirá el área que necesita radiación y se marcará la superficie de la piel a través de la cual el rayo entrará al cuerpo. La radioterapia puede ser administrada externa o internamente. Aunque es relativamente segura, algunos efectos secundarios podrían presentarse. El conocimiento de estos efectos secundarios ayudará al paciente a soportarlos mejor si es que se presentan. Gracias por usar Explain. Explan. Explan. Explan.